Bueno, estamos en el Comité de la Unión Cívica Radical, doctor Pancho Acuñe, recibiendo importantes visitas. Sí, bueno, muchas gracias por estar y acompañarnos una vez más. Así que, en primer lugar, bueno, el agradecimiento de ustedes que se hayan acercado hasta acá. En esta ocasión, bueno, el Comité de la Unión Cívica Radical recibe a Carlos Sebey, es una persona muy conocida para nosotros, palabra mayor cuando hablamos de la educación. Así que, bueno, la idea es recibirlo aquí con docentes. Él va a dar una visión principalmente de cuál es la posición que tiene la Unión Cívica Radical respecto de la cuestión de la educación, de la educación pública, de la educación privada, los aspectos de la responsabilidad civil. Bueno, va a abordar diferentes temáticas en función de lo que vaya surgiendo de este encuentro que para nosotros, bueno, va a ser seguramente muy rico, así que, bueno, queremos más que nada darle la bienvenida por acercarse, por estar acá, por invertir su tiempo en venir hasta Bragado, en el interior de la provincia de Buenos Aires, a charlar un rato con nosotros. Bueno, por supuesto, también agradecer el trabajo que han venido teniendo, bueno, tanto Jorge Castillo, Eugenia Gil, como Gabriela Morosini, en el desarrollo, digamos, de esta actividad y en la convocatoria de Carlos que Gustoso ha decidido acompañarnos. Bueno, le damos la bienvenida a Carlos y, bueno, qué tema importante, ¿no?, para una sociedad, la educación. Es un momento muy particular, ¿no?, porque hay un cambio de gestión, así que hablar del futuro puede ser, por lo menos, irresponsable. Es decir, yo creo que hay que ser muy prudente, hay que estar a la espera de los cambios de gestión que se van a producir en la Dirección General de Escuelas para conocer con más profundidad cuáles son las propuestas y lo que el próximo director general o próxima directora general pueda llevar adelante. El gobierno provincial actual termina el 10 de diciembre y a partir de ahí se producirá un proceso de cambio. Me parece que la provincia tiene una cantidad de problemas sin resolver en materia educativa, para los cuales a lo mejor 4 años fueron muy poco tiempo, pero que hace falta resolverlo sí o sí, porque lo que está en juego es el futuro de la incorporación de los pibes a la sociedad. Y creo que desde ese punto de vista tenemos alguna falencia que no son de esta gestión, que vienen de unos cuantos años en la provincia, que deberían ser enfrentadas con propuestas serias y simultáneas, porque no son una sola, sino que son varias y que atacan, preocupan a los diferentes niveles y modalidades. A mí me parece que lo central del sistema educativo está vinculado con que los alumnos sepan pensar. Y a mí me parece que desde ese punto de vista no se ha avanzado demasiado. Y no se ha avanzado demasiado ni con políticas excesivamente inclusivas como las que se aplicaron hasta el 2015, ni con políticas como las que hemos aplicado a lo largo de este tiempo. Yo tengo una lectura crítica desde ese punto de vista, que prefiero decirlo porque me parece que no hay que idealizar lo que no ocurrió. Es decir, creo que hace falta... Creo que la política educativa debe ser una definición de todos los sectores sociales involucrados y lamentablemente no sé si esto va a ocurrir a partir de ahora. Creo que se abre una perspectiva de primero prudencia y después conocidos los perfiles de la política, ir fijando posturas. Usted tiene una amplia trayectoria dentro de lo que es el ámbito educativo dentro de la función pública. Sí, lo que no significa nada más que eso, porque estoy felizmente jubilado de la docencia y de la abogacía, así que administro mi propio tiempo. Sigo participando con los consejeros escolares que coordino desde hace muchos años y en realidad ese es un tema también porque la ley le da algunas funciones que no siempre se les ha reconocido en profundidad. Es decir, un tema que no es igual en todos los distritos porque depende mucho del intendente. La gestión de los fondos, del fondo educativo que recibe la intendencia municipal es uno en un lugar y es otro en otro. Si en realidad eso no garantiza la igualdad de posibilidades y oportunidades de todos los pibes de la provincia. ¿Por qué tienen que depender de que el intendente administre bien, como puede ser el caso de esta localidad, o que administre mal, como puede ser el caso de otra localidad? Dejar suelta esta variable del fondo educativo así en el aire es muy peligroso y esto viene haciéndose desde el 2014, que fue cuando se puso en vigencia en la ley de presupuesto provincial. Con lo que en realidad es un tema, digamos, tiene muchas cosas en la próxima gestión para tomar decisiones que las va a tomar seguramente en función de los equilibrios que la legislatura por un lado construya y que por el otro lado se construya con los gremios. Bueno, como docente seguramente una buena oportunidad de charlar con alguien que conoce realmente mucho del ámbito educativo. Bueno, sí, es un placer escucharlo a Carlos. Él estuvo hoy acompañándome en el distrito de Chivilcoy y mañana va a estar también en el distrito de Alberti porque, bueno, como coautor del reglamento 2299 del 2011, que es el que da inicio al reglamento general de instituciones educativas, es el que más conoce la normativa y, bueno, que nos puede asesorar, ¿no? Y además estando dentro del sistema, ¿no? Porque también ha sido docente. Entonces tenemos un gran referente para que nos asesore en la docencia. Y además teniendo en cuenta lo mismo que te dice Carlos, que tiene que haber un trabajo conjunto, ¿no? Entre lo que es la provincia, la Dirección General de Cultura y Educación y también los municipios, a partir de que, bueno, hay que darse una negociación permanente con lo que es el fondo educativo y cómo es el mejor, cómo usarlo de la mejor manera, ¿no? Y para eso necesitamos del apoyo del directivo, de los docentes, que son los que están en las escuelas. Jorge, bueno, en tu caso también, lo mismo, ¿no? Como consejero escolar. Sí, la verdad, primero agradeciendo la presencia de Carlos a través de Gabriela, que fue quien lo ha traído a la región, a la zona. Y en segundo lugar, tratando de empezar a motorizar la participación. Esa es la idea primordial de este encuentro, para que el comité vuelva a tener movimiento y vuelva a tener participación. Y en un ámbito tan sensible como lo es para la Unión Cívica Radical, que es el ámbito de la educación. Y creo que, bueno, como bien lo dijo Pancho al principio, Carlos Sebey es realmente una voz muy autorizada para poder interactuar con los docentes que hoy se han hecho presentes y que han venido con muchas expectativas a partir de lo que se sabe, que Carlos intercambia conocimientos con su gente, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentos. Bueno, Eugenia, tomó las herramientas y los conceptos para poder volcarlos aquí en lo que es la gestión. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a Carlos por venir. Doblemente gracias a Gabriela por haber gestionado una recorrida por Carlos en nuestro distrito particularmente y en algunos distritos de la cuarta sección electoral. Carlos, nos conocemos desde hace algún tiempito y siempre ha trabajado y ha tenido un hilo conductor en educación y nunca se ha apartado de esa ideología y de ese trabajo que él vino haciendo en educación. Cuando fue un único consejero general de educación que tuvo el radicalismo por allá en el 2004, 2005, él siguió bregando y luchando por los ideales del radicalismo dentro del Consejo General de Educación. A veces, no tantas veces con buenos resultados, pero planteó y dejó plasmado en ese Consejo General de Educación una continuidad que después iban a tener muchos de los consejeros generales de educación y sobre todo el trabajo que se hace en los consejos escolares tiene mucho que ver con el trabajo que ha venido haciendo Carlos durante toda su militancia y su carrera en educación. Gracias por ver el video.